Sí, la experiencia de Andorra, yo diría, en esquí es larga. La primera estación se fundó en el año 57, es decir, que hay una trayectoria en esquí turístico. En esquí de competición y en alta competición, empezamos nuestra andadura hace, si hablamos en años, pues prácticamente 17, 18 años, con las primeras Copas de Europa, cuando llegamos a la puerta de la FIS con una idea en ese momento, que yo creo que era más un sueño, de organizar unos campeonatos del mundo, nos dijeron que tocáramos con los pies en el suelo, empezar con Copa de Europa, con Copa del Mundo, y así lo hemos hecho. Hicimos Copas de Europa, finales de Copa de Europa, la primera Copa del Mundo en el 2012, que fue un éxito organizativo, era un poco el bautizo de fuego. En el 2016 celebramos una prueba de descenso, no, perdón, de supergigante y supercombinada, las primeras pruebas de velocidad en Copa del Mundo que hacíamos en Andorra, también funcionaron muy bien. En el 2019 el reto ya fue mayor, unas finales de Copa del Mundo, y en el 2023 hemos repetido finales de Copa del Mundo. De manera que hemos ido subiendo en el escalafón en complejidad y dificultad organizativa, siempre cumpliendo y en algunos casos incluso excediendo las expectativas que tenía la FIS. Y esto nos hace ser ambiciosos y tener la ilusión de poder organizar unos campeonatos del mundo.